Uno de los protagonistas esta noche de las emociones de lucha libre, él es Shocker. Hace su presentación ante el público de la televisión, véanlo, un atuendo de trabajo perfecto. Es joven, es de estatura regular para la lucha libre y desde luego va a afianzarse ante el público de la televisión. Ante ustedes, ¿qué hacen a los ídolos de este deporte tan querido, tan gustado por todas las capas sociales en México? Shocker, tengo mucho gusto en saludarte a nombre del público de la televisión. ¿Cómo estás? Pues yo me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí con el pueblo de Guadalajara para dar lo mejor. He venido aquí a entrenar y he aprendido de los mejores maestros. Qué bueno. Él reconoce entonces que una de las grandes fuentes de lucha libre es Guadalajara, precisamente. ¿De dónde vienes tú, Shocker? ¿De dónde eres tú? Vengo de Norwalk, California, donde luchaba, lucha, mateo, lucha olímpica, 11 años. Y tengo aquí desde diciembre entrenando lucha profesional. ¿Y tú eres mexicano o mexicano nacido allá? Soy mexicano nacido en Estados Unidos, de padres mexicanos. ¿Y cuánto tiempo tienes luchando lucha olímpica allá? Tengo desde la edad de los 11 años. ¿Y cuáles han sido los luchadores que tú has admirado y que te han motivado a aprender lucha libre, lucha profesional? Pues lo más admirado es mi padre que ya está retirado. Y otro luchador que yo admiro mucho por sus lanzas aéreos es el misterioso. ¿Cómo se llamaba tu papá? Pues mi papá se llamaba Rubén el Pato Soria. El Pato Soria, nos acordamos de él aquí en Guadalajara, hizo grandes temporadas y lo recuerdo yo en lo personal muy bien luchando aquí aproximadamente hace unos 10 o 12 años todavía luchaba aquí. No, probablemente más tiempo, unos 19 años. Pues él es entonces Shocker, hijo del Pato Soria, nacido allá en el otro lado, pero habla inglés, habla español, domina la lucha libre amateur y ahora va haciendo ya carrera en la lucha libre profesional. ¿Y cómo encuentras la lucha libre aquí en México? Pues es un deporte muy competido porque todos son muy buenos. Pero yo pienso que con mis maestros y con el empeño que yo le pongo yo puedo llegar a ser uno de los grandes luchadores mexicanos. Cerveza modelo especial. Calidad. Frescura. Sabor. Calidad modelo. Modelo de calidad. En su luposo empaque, para llevarse fácilmente. Llégale a las 12 con modelo especial. Guadalajara tiene estrella. Con los tesoros monumentales de su historia, Guadalajara tiene estrella. Moderna y progresista, Guadalajara tiene su propia estrella. Su cerveza estrella. Máxima calidad cervecera que puede exhibirse inalterable en su envase de cristal transparente. Cerveza estrella. La cerveza tapatía. Cerveza modelo especial. Oscura. Sabor. En su luposo empaque de 12 cervezas. Modelo especial en bote. Calidad modelo. Modelo de calidad. Para llevarse fácilmente. Llégale a las 12 con modelo especial. Este es el panorama del ring de la arena colusial de Guadalajara, donde ya tenemos a los semifinalistas. En esta lucha, en donde va a haber emociones a Granel, y que ha empezado a tambor batiente, ha empezado tumbando caña. Los rudos son tremendos. Dos luchas en el final, relevos australianos. Los australianos. El campeonato del año, el cuarto de la arena colusial. El caballo de la arena colusial. El caballo de la arena colusial. El caballo de la arena colusial. público de la televisión, ahí va llegando el hijo del pato Soria, nacido en California, lo acomodan y viene el derechazo de Arturo García, solamente han servido los rudos, digo los técnicos para ser blanco, despiadado de los rudos, septiembre negro por fuera un patarón tremendo también ahí a la cabeza de Shocker y están triunfantes, aquí tenemos al debutante joven, México americano o México norteamericano para ser más exactos, el derechazo del calavera y allá va a dar fuera del ring Shocker, aquí está y luego los flash, allá están, vamos a ver el público, quería verlos, y este es Arturo García, tremendo, rudo, ya está sujetando con la doble Nelson y luego el calavera golpea a su propio compañero, él es sujetador Arturo García, se quita y le contesta a Arturo golpeando al propio calavera, así son las cosas, ya usted, ahí está, ahí está la habilidad de los técnicos y el público con poquitos emociones, a ver a usted, ahí quedan Shocker, el flash primero hasta el referee corrió, el referee dijo, más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó, aquí viene el otro flash que también quiere aplausos para él, se enfrenta a septiembre negro desde la segunda vuela y se lleva engarzando bien a este septiembre negro. Luciendo bien espectacularmente este flash, flash dos, los dos, producto de la lucha libre de esta patilla, flash y septiembre hacia la plancha, bien hecha, pero septiembre es un hueso duro, duro, duro de roer, ya se quita y septiembre negro se va como flecha y le hace pintas al calavera y el calavera dice, ya los he conocido en mi larga experiencia, flashes, reflectores, relámpagos y no sé cuántas cosas. Ahí está Arturo lanzando a Shocker a la unión de las cuerdas, ahí está el novato debutante a los pies de Arturo García, está levantando pero ya se rehace Shocker, lo levanta, cae parado a Shocker, allá va a poner otra vez Arturo. Shocker con una agilidad, el engarce desde la última, lo asegunda y Arturo se resbala y se va. De momento dice es todo, no quiero saber más de ningún Shocker. Ahora viene el calavera y le sale el pequeño flash, calavera y flash. Mucha experiencia, mucho colmillo, mucho colmillo del calavera. También flash no se cuece al primer hervor. Miren ustedes qué habilidad para llevarse el engarce. Y luego queda ahí girito. El público le aplaude a los dos. Flash, como el público quería verlos desde hace muchos años, no luchaban juntos aquí en la colisea. Ahora volvieron a aparecer ante el público en relevos australianos. Aquí tenemos a Arturo García frente al pequeño flash. Algo reclama Arturo García. Que le dé la mano pero flash ya no se la come. El caballazo, el tackle estuvo duro de parte de Arturo. La pasada también muy buena porque es un pequeño gran maestro este flash. Muchos luchadores quieren, de los jóvenes principalmente, quieren entrenarse con flash. Sabe los secretos de la lucha libre. La Nelson. Y luego el látigo. Otra vez cae allá con el calavera. Pero listo. Hábil las patadas al que se le va acercando. Una patada y se quita para que los dos rudos se peguen. Allá está volando Shocker sobre Arturo. Y luego un toque hacia atrás del pequeño flash sobre el calavera. Y una corretiza del flash segundo para Septiembre Negro. Mientras el referee cuenta y deja afuera ya los dos rudos al calavera y a Arturo García. Y no pudo alcanzar el flash segundo a Septiembre Negro. Que iba ya rumbo a los vestidores. Allá por los pasillos y queda tendido Arturo García. Una primera caída ganada sin mácula por parte de la tercia de técnicos. Ve usted, ahí empieza el final. La plancha voladora de Shocker para dejar inutilizado a Arturo García. Mientras tanto ve usted cómo el flash va a atacar después de esos resortes. Luego hacia atrás un tope, el cual domina muy bien. Y luego le va al toque de espaldas también. Mientras el flash segundo está persiguiendo a Septiembre Negro al derredor de este cuadrilátero. Mientras el loquito Sandokan cuenta los segundos suficientes para dejarlos fuera. Nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos en un momento para la intermedia. Corona. Genuina cerveza al natural. Calidad que se muestra con orgullo en su botella transparente con etiqueta de cristal. yokuina cerveza al final. En clase, en deliciosa suavidad, con la excelencia de su calidad, la cerveza es Corona. Los sucesos que se presentaron a lo largo de la noche los verás a primera hora en el noticiero CNN, martes a viernes, 8 de la mañana. En mi casa, Super 6. Aquí está el silbato, el tomador de tiempo de la comisión de voz. Acción para la segunda caída. Un saludo a la familia Cabrera, Rentería para Noé, para María Isabel, para Yacavet y demás amigos allá en Pegueros, Jalisco. Aquí está Arturo García haciendo estragos en el pequeño flash. No, este no es el pequeño, ese es el flash 2. Y un saludo también a Ringo y el cachorro Mendoza allá en Mezcala de la Asunción. Que nos prometieron una charoliza y a nombre del personal del Super 6, a ver cuándo. Aquí está el flash 2. Llega Calavera, lo azota. Llega Arturo García. Hace que le pegue unas patadas a su compañero y después viene con las voladoras muy bien aplicadas por el 2. Ahí está. Tiene que pasar muchas horas en el gimnasio los flash para hacer eso. Con estos mejores tiempos. Y de pastadita un puñetazo para derribar ahí a Septiembre Negro. Aquí viene Shocker y un saludo para Don Jesús, el cejas, para Don Francisco Trigueros del Pomo y demás integrantes de la orquesta de Nano González. Aficionadaso para la lucha libre. Aquí tenemos a Shocker. Aquí tenemos ahora que le están pegando a Flash. Vean ustedes cómo lo dominan así. Y Arturo García dice, acomódamelo bien porque allá va lo que él sabe ser. Pero también el Calavera. Va llegando el Calavera. Y le están quitando ya la máscara a Flash. Va llegando el otro Flash. Rápidamente el Calavera lo pone quieto. Lo saca del encorrado con un puñetazo durísimo para que no vuelva a tratar de impedir que conozcan la cara de este Flash. Primero. Ahora quiere Shocker intervenir y pues ahí lo chocan. Ya la mitad de la cara está el descubierto. Bueno, Septiembre Negro es el más interesado. Y también el Calavera porque así saben contra quién están luchando, contra quién están peleando. Aquí lo pueden ver por ahí, por cualquier calle de Guadalajara. Y por reclamarle viejos agrarios. Ya lo sueltan. Rápidamente se acomoda la máscara. Y aquí viene Arturo García con el otro Flash pegándole un terrible golpazo con el pie. Y están regresando al Flash que quieren desenmascarar. Como que tiene más tentación con el Flash. Uno ya dejó la capucha. Ya dejó la... Ya le quitaron mientras están... Aquí están dominando con un medio cangrejo al otro Flash por parte del Calavera. Ya se está... Ya se está rindiendo. Pero el referee ¿dónde está? ¿Dónde está? Loquito Sandokan. Mientras están terriblemente castigando al Flash. No se acaba el castigo. Y Septiembre Negro sube al Flash que faltaba. Es el Flash 2. Y luego allá Arturo García. Vea usted cómo domina. Ahí en su pantalla también a Shocker. Y ahora están ganando los rudos la intermedia. También lo hicieron bien. Aunque ellos se llevan recifle del respetable. Cuando finalmente Septiembre Negro está completando la acción. Dominando al Flash 2. Ahora con la ayuda de Arturo García. Pero ya ganaron entonces la intermedia. En este momento vemos la repetición. Vea usted cómo tienen con un medio cangrejo ahí. El Calavera al Flash. Al Flash primero. Y luego allá al fondo en su pantalla. Arturo García está dominando así como usted ve. Con una llave muy rara a Shocker. Pero no la aguantó. Shocker se rindió. Y entonces ganan los rudos la intermedia. Y nosotros vamos a un corte comercial para regresar a la tercera y última. La definitiva. Cerveza modelo especial. Frescura. Sabor. En silujoso empaque de 12 cervezas. Modelo especial en bote. Calidad modelo. Modelo de calidad. Para llevarse fácilmente. Llegale a las 12 con modelo especial. Guadalajara tiene estrella. Orgullosa de su pasado. Guadalajara tiene estrella. Y entre los productos de su pujante industria. Está su cerveza estrella. Una de las pocas en el mundo que por su alto grado de calidad puede exhibirse inalterable en su envase de cristal transparente. Cerveza estrella. Cerveza estrella. La cerveza tapatía. La cerveza tapatía. En silujoso empaque para llevarse fácilmente. Llegale a las 12 con modelo especial. Aquí vamos a la tercera y última caída. Aquí viene muy girito. Y aquí viene muy girito. Shocker rápidamente lo pone quieto con una patada. El septiembre negro. Y luego completando la acción devoladora. Arturo García. Allá en la colonia del Fresno popularísimo Arturo García. El ídolo de la colonia del Fresno. Y aquí están pateando a Shocker. No le está yendo muy bien en su debut ante el público de la televisión a este Shocker. Y luego septiembre negro. Aquí viene ya muy revitalizado el Flash 2. Pero solamente para que lo sujeten y voy a hacer como ensaya su derechazo el septiembre negro. Y también le van a quitar la capucha. Quieren conocerlo. Quieren verlo ya. Tiene la mitad de la máscara. Deja ver la cara de Flash 2. Los tres rudos ahí. Y luego el referee pues ahí no haya que hacer. Con las mismas cintas están estangulando a este Flash 2. Arturo García detiene. Le jala la máscara al septiembre negro. Quiere conocerlo. También nosotros estamos listos para que hagan un acercamiento por ahí de este Flash 2. Para saludarlo. Para que el público lo conozca. Pero eso puede claro traer la descalificación del equipo. Ya tenemos prácticamente nos dimos una idea de cómo es este Flash 2. Ahí está la cámara portátil del Super 6. Lista para captar todas las imágenes que a usted más le interesan. Ahí septiembre negro. Y Arturo García otra vez lo sujeta. Allá del golpe. Y vea usted ya es la media cara de Flash. Flash. Ya no más falta que quede la máscara flameando en una mano de septiembre negro. Y vendrá la descalificación automática de parte del referee. Si es que actúa de acuerdo a los reglamentos. Si no, pues lo va a dejar. El loquito Sandokan listo. Y está advirtiendo otra vez en varias ocasiones a septiembre negro. Ahí está. Gráficamente le está diciendo. Mientras Shocker sufre. Y trabajosamente se va levantando. Allá va queriendo subir. Luego el Calavera lo toma. Ahí está también Arturo García. ¿Qué van a hacer? Mientras sufre. El Flash. Ya está recuperándose el Flash. Ya se está recuperando allá al fondo. Y luego Arturo García. Lo tomó como si fuera un punching bag. Le descargó como 20 puñetazos. Mientras el Flash le golpea las partes blandas a septiembre negro. Pero claro. Entre muchos dicen que hasta el matrimonio es más fácil. Y entre todos están allá apabullando al Flash 2. Ya se recupera el Flash primero. Y también Shocker. Allá van al ataque. Allá van al ataque. Luego levantan así a Arturo García. Y ahí está otra vez Shocker. Que ya está recuperado. Ya tiene toda la vitalidad. También ve usted la quebradora con raiglete del Flash sobre septiembre negro. Aquí está continuando el golpazo así. Y septiembre negro ahora se voltea los papeles. Él es el que sufre. Y ahora le va a desatar los cintillos de la máscara. Y ahora dice si a esas vamos también yo quiero conocer con quien estoy luchando. También quiere conocerlo. Quiere conocerlo para saludarlo por ahí. Y claro septiembre negro está bien sujeto. No puede hacer nada. No puede impedir. Si no le ayudan los compañeros. Aquí lo conoceremos. Quiere entrar el calavera. También lo bajan a patadas. Se ayuda con los dientes tratando de sujetar su máscara negra con vivos amarillos el septiembre negro. Y dos, tres puñetazos en la nuca para ponerlo quieto para que le deje seguir trabajando en su intento de quitarle la máscara. Pero parece que ya no lo logró. Va a bregar un poquito más. Ablandarlo más. Ablandarlo más para quitarle la máscara. O si no se puede quitarle la máscara cuando menos ganarle. Ya se recupera también septiembre negro. Todos son dos hombres hechos y derechos. No podemos decir que sean jóvenes. Ni septiembre ni el Flash 2. Pero tampoco son grandes veteranos. Están en plenitud de facultades. Aquí viene Arturo. Arturo le va a pegar y le pega a Flash 2 para que soltara septiembre negro. Luego viene Shocker. Levanta Arturo. Una pasada, un golpazo doloroso. Las patadas voladoras. Viene ahora el calavera, se le escabulle. Allá va Shocker. Se lanza en tope suicida sobre Arturo García. Y ahora sacan también el calavera. Viene Flash. Viene Flash. Y ahí queda. Y finalmente, desde la última cuerda. Y se está golpeando el Flash en las butacas de la primera fila. Y sobre el ring queda en septiembre. Y el Flash 2. Grandes rivales esta noche. Se le monta. Y lo deja caer un crush de frente. Y le va a aplicar la de a caballo. Y no lo aguanta el Flash 2. Rápidamente pide esquina. Y está siendo vencido por septiembre negro. Y claro, como no regresaron los demás. La lucha se decidió ahí. Septiembre negro hace ganar al equipo de los rudos. Esta lucha semifinal. Aquí en la Coliseo de Guadalajara. Allá va llegando Arturo García también para... Para también gozar con sus compañeros del triunfo. Sobre los dos Flash y Shocker. Aquí está. Vea usted. Aquí se va a golpear Flash. Se le escondía el calavera. Y entonces de ahí flexionó un poquito Flash. Y sobre la última se va para caer sobre el calavera. Pero en la caída se golpea en las primeras butacas el Flash primero. Y no regresó ya al campo de batalla. Así que ganaron los rudos la lucha semifinal. Y nosotros hacemos un espacio comercial. Y regresamos ya para la Estelar. La frescura de Corona en Corona y Coronita. Coronita, la medida exacta para tu ser. Coronita, deliciosamente suave, siempre fresca y con su genuino sabor al natural. Con la excelencia de su calidad, la cerveza es Corona. Esos hechos del diario Vivir, los cuales te parecen imposibles de descifrar. Enrique Gratas los investiga, analiza y te explica. Ocurrió así. Con los sucesos de mayor interés mundial. Día satélite desde Miami, Florida. Lunes a viernes, once y media de la noche. En mi casa. Super 6. Pues ahora tenemos la presencia de El Felino. Luchador, rudo, espectacular. Domina mucho la lucha aérea. Y quiero yo saludarlo muy afectuosamente a nombre del público de la televisión. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches amigos televidentes de Canal 6. Es un placer para mí uno de estar con ustedes aquí en este día. Felino, ¿cuánto tiempo tiene luchando? Bueno, tengo escasos tres años hasta la fecha. Y me siento muy satisfecho por los logros hasta ahorita obtenidos. ¿Has conseguido algún campeonato? ¿Vas en busca de alguno? Claro que sí, por si ustedes no lo sabían. Tengo dos meses y medio de ser el actual campeón mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Del Consejo Mundial de Lucha Libre, actual campeón mundial welter? ¿A quién se lo ganaste? Derroté en Cualnavaca, Morelos, a América. Bien, pues entonces tenemos aquí a un nuevo campeón. Y después de que le ganaste a América, ¿ya lo has defendido? Claro, en siete ocasiones. He expuesto el campeonato con gente como Máscara Mágica, Contra Oro, Contra Ciclón Ramírez, Huracán Sevilla, Águila Solitaria, Demon Junior. Y la verdad que he quedado muy satisfecho porque son gente que en realidad batallaron mucho para conseguir una oportunidad, pero dadas mis características y mi experiencia, que aún es poca, pero dada mi capacidad, pues logré salir adelante. ¿De dónde eres tú, Felino? Soy originario de Tijuana, Baja California. Además de luchar, ¿a qué otra actividad desempeñas? Bueno, anteriormente desempeñaba yo la actividad, trabajaba en un banco, trabajaba en unas oficinas y alternaba el ruido de deporte, la lucha libre, con lo que era el trabajo de oficina. Pero dado que el movimiento que ha tenido últimamente la lucha libre, pues creo que me ha dejado mejores logros y pues estoy satisfecho de estar aquí en la lucha libre. Cerveza modelo especial. Calidad. Frescura. Sabor. Calidad modelo. Modelo. Modelo de calidad. En su luposo empaque, para llevarse fácilmente. Llegale a las 12 con modelo especial. La calidad no tiene fronteras. Corona, la cerveza de mayor consumo en la República Mexicana. Y la cerveza mexicana que más se vende en los Estados Unidos, el mercado más competitivo del mundo, sigue abriendo caminos por las distintas rutas del comercio internacional. Con su calidad internacional comprobada, En su botella transparente con etiqueta de cristal La cerveza es Corona, orgullosamente mexicana Cerveza modelo especial Trescura Sabor En su lujoso empaque de 12 cervezas Modelo especial Endote Calidad modelo Modelo de calidad Para llevarse fácilmente Llegale a las 12 con modelo especial Bueno pues aquí tenemos ya los integrantes de las dos tercias En esta lucha de relevos australianos En donde tenemos precisamente la presencia de los técnicos Ciclón Ramírez El Monarca y Huracán Sevilla Por cierto ciclón Ramírez es campeón nacional de peso welter Enfrentándose a los rudos Espectro de ultratumba Espectro Junior Y al campeón mundial welter El felino Aquí tenemos rápidamente al felino entrando en acción Sobre este ciclón Ramírez Los dos son campeones Uno nacional y otro mundial El peso welter El peso welter Estamos enviando ante patitlianos un saludo para licenciado Víctor de la Mora Y para su hijo Víctor El Charrito Que también están gozando de la lucha libre y antepa Aquí hace esfuerzos el felino por zafarse De esa palanca que está aplicándole Rápidamente a las piernas El campeón nacional welter ciclón Ramírez Pero ya se levantó el felino El felino ha defendido siete veces su campeonato Desde hace tres que lo consiguió el vencer a América El felino se sacude las manos Dice pues no me supo ni a Melón Aquí tenemos al referee Mario el Rudo Y luego Viene también a tomar acción El espectro de ultratumba Con el ciclón Ramírez Ya está también entrando Huracán Sevilla Parece que Huracán Sevilla especialmente Quiere un diálogo con el felino El felino como que no se hace mucho de él Regar Pero de momento no acepta Pero también ciclón Ramírez no quedó muy conforme Con la repasada que le dio por ahí el felino Y este pues se ve obligado Se ve obligado Y regresa al campo de batalla Para seguir la brega Con este ciclón Ramírez Lo desdeña Se vuelve a salir En Crespa un poquito al público Y este es el Monarca Que está nada más viendo los toros desde la barrera El referee apremiando Apremiando A los gladiadores Está regresando A Huracán Sevilla Para que regrese a la esquina de los técnicos En tanto él se encarga De llamar Ya más enérgicamente Alguno de los De los rudos aquí Huracán Sevilla Esperando también Esperando Con quien Platicar Saludo para Felipe Ramírez Y su esposa Sandra Primera azotón ahí para El felino El duro Este ciclón Ramírez También sabe mucho De este negocio Y está aplicando Una desnocadora Bien Tremenda Demoledora Cuando viene el auxilio De parte Del espectro De ultratumba El monarca Finalmente aparece Ahí están los dos espectros El monarca Ya está en el centro Del encordado Esperando Y también A Huracán Sevilla Fue casi Hasta la esquina De los rudos Exigiéndoles Exigiéndoles Que salgan A enfrentarse A lo inevitable Tendrán finalmente Que enfrentarse El único que ha salido Hasta el momento Es el felino Está obligado En su calidad De campeón mundial De peso Welter Y el campeón Nacional Es un duelo Tremendo De estos Luchadores El látigo Y ahora Con las dos manos Bien aplicado Ahí deja tendido A Huracán Sevilla Dice ¿Quién sigue? Huracán Sevilla Y el espectro Junior Huracán Sevilla De Arandas Jalisco El espectro De aquí De aquí de Guadalajara De aquí de Guadalajara Yeguita Toque de espaldas Habilidad Remolino Rápido Del enmascarado De verde Para evitar El toque de espaldas Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Como que se emociona El espectro Junior El espectro De ultratumba Mejor dicho Y viene con El Monarca No ha tenido acción El Monarca Hasta el momento Así que entra Muy ganoso Con deseos De demostrar Que también En San Juan Hacia aire El Monarca Fue a luchar A Puerto Rico Y allá Se casó Dice que ya No vuelve Aquí está Dos segundos Rápidamente Le está aplicando Un castigo Abriéndole el compás Vea usted Como hace su aviento Se lo lleva Dos segundos Y el Monarca Está reclamando A Mario el Rudo Porque rapidísimo Que le cuenta Toque de espaldas Hace el puentecito Olímpico El Monarca Para evitar Que vaya a contar Los tres segundos Y luego El espectro De ultratumba Otra vez Le cae así Pero Es uno de los luchadores Más duros Este Monarca De los que Con más Consistencia Asiste a los gimnasios Sobre todo Al gimnasio Evermund Allá con Roberto Gutiérrez A quien le estamos enviando Un saludo muy cordial Desde la Arena Coliseo De Guadalajara Sigue la brega Retumba Como se lo echa A la cabeza Y le aplica La rana Finalmente Le dice Cuéntale Nomás un segundo Y luego Ya viene a reclamar El Monarca Mario el Rudo Porque cuando Le va a contar Al Monarca Le cuenta rápido Y cuando Va a contarle A los rudos Cuenta muy lento Así le ha ido A Mario el Rudo Porque a los primeros Que se echa encima Son A los técnicos Va a ser rapidísimo Y luego le reclama Huracán Sevilla Y lo pone quieto Mario el Rudo Es un espectáculo La parte de Mario Para Javier González Y la familia De Antonio Ahí usted vio Como le pegó Y luego está descalificando Descalificando Ahí está descalificando Mario el Rudo A los técnicos Por el golpe Que le propinó Y ahí está otra vez Lo empuja Huracán El ciclón Ramírez Y ratifica ahí Ratifica Vea usted Vea este momento Ahí Entonces Ahí está El golpazo Que le dio ahí Pues ya eran muchas Ya eran muchas Que le había hecho Al 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 luchador técnico Y entonces Se cobró ahí Pero claro Eso no nos parece No nos parece bien Guadalajara tiene estrella Orgullosa de su pasado Y segura de su futuro Guadalajara tiene estrella Guadalajara Guadalajara tiene además Su propia estrella Su cerveza estrella Un producto de Jalisco Con calidad Cervecera Internacional Cerveza estrella La cerveza Tapatía Millones de patos silvestres O al viajeros del viento Se van a tierras lejanas Para volver Todos los otoños A este imponente Santuario de la naturaleza En el Pacífico Mexicano Una maravilla natural Corona Genuina cerveza al natural Con lo mejor de México Y la excelencia de su calidad La cerveza es Corona Bueno vamos a la segunda caída Estamos enviando un saludo Para los niños Daniel Y Elena Lozano Precisamente de parte De Mario El Rudo Ve usted Ahí como está Sacando A Huracán Sevilla Luego viene El tenido Le pega al monarca Fueron a reclamar Inclusive al comisionado La actitud Que está tomando Mario El Rudo No están de acuerdo Ninguno Ni los rudos Ni los técnicos Ni los rudos Ni los técnicos Están de acuerdo Con la actitud Que ha tomado Mario El Rudo Ve usted Como le están pegando Ahí al monarca A placer Le están pegando Al monarca Y ahora Si atacan todos Los rudos Ahí están pegándole Ahora A Huracán Sevilla Lo llevan a las cuerdas Tremendo golpazo Entre los dos Y las patadas Para Sevilla Que rueda Y se va Entra ahora Entra ahora El huracán Ahí están lanzando Al Al felino Sobre el huracán Un auténtico Felino Que está buscando Cobrar una Víctima más Y este huracán Torniquete durísimo Y lo va llevando Hasta donde él quiere Lo va a enredar En la última cuerda Donde lo coloca Ahí a modo Para que El espectro De ultratumba También se cobre Viejos agravios Sobre el huracán Lo lleva ahora A la unión De las cuerdas Rápido El técnico Se rueda Y se va Y se va Y viene Sevilla Viene Sevilla Mario el Rudo Amonestándolo Realmente se ha metido En un paquete Tremendo Mario el Rudo Se ha metido En un paquete Tremendo Del cual no puede Salir avante Porque Pues ya sabemos Que Mario el Rudo Se inclina Definitivamente Por los rudos Pero Hace un momento Ni a los rudos Tenían conformes Ahí el pelino Le pega A este huracán Sevilla Pide el relevo Mario dice Que no Para Al monarca Y ahí está Donde Donde Ni con Dios Ni con el diablo Este Mario el Rudo Provoca ya Que viniera Desde el felino Le pega unas patadas A este monarca Lo derriban Al diputado Ruiz Vitello Un saludo A su familia También Al licenciado Román Y familia Mario el Rudo Le saluda Muy bien Allá está el monarca Vea usted Cómo lo recibe El espectro De ultratumba Queda ahí tendido El técnico Tapatío Se lo acomoda Para que el Junior El espectro Tremendo palmetazo Para sacarlo Del ring Vuelve ahí El ciclón Vuelve el ciclón Con el espectro El Junior Ahí lo acorrala Un machetazo En la cabeza Lo sujeta Viendo el felino Ahí está el golpazo Pero hay foul Usted vio Que le llamó la atención Al referee El referee No haya que hacer Le llamó la atención Al referee El referee No haya que hacer Mucho colmillo De ese felino Como que trata Como que trata Como que trata de apoyarse En el público Y luego Y luego rápidamente Ahora El ciclón Unas patadas Unas patadas en cascada Y después baila plancha Mientras tanto Allá al fondo Usted va a ver al ciclón Se le sube Y luego Con esa habilidad Que le conocemos Le aplica Una rana invertida De la cual De la cual Nunca pudo Zafarse El felino Ahora si Mario Tomó Todo el tiempo Que quiso Ganaron la intermedia Los técnicos Vamos a un corte comercial Y regresaremos Para la definición Cerveza Modelo especial Oscura Sabor En su lujoso empaque De 12 cervezas Modelo especial En dote Calidad modelo Modelo de calidad Para llevarse fácilmente Llegale a las 12 Con modelo especial Guadalajara tiene estrella Con los tesoros monumentales De su historia Guadalajara tiene estrella Moderna y progresista Guadalajara tiene su propia estrella Su cerveza estrella Máxima calidad Cervecera Que puede exhibirse Inalterable En su envase De cristal Transparente Cerveza estrella La cerveza Tapatía Cerveza modelo especial Calidad Calidad Frescura Sabor Calidad modelo Modelo de calidad En su lujoso empaque Para llevarse fácilmente Llegale a las 12 Con modelo especial Tenemos aquí El inicio De la tercera Y última caída Mario Va a congraciarse Con el espectro Junior Y rápidamente Este está atacando Al huracán A base de puñetazos Donde más le duela Ahí está lanzando golpes El de ultratumba Se lo detiene Falla Y se pegan Los dos espectros Ahí están Pegándose otra vez Y luego Y luego Otra vez se pegan Está muy listo Muy hábil Ahora el huracán El felino Y le pegan Los espectros Y ahora el felino Y ahora el felino Muy corajudo Muy corajudo Dice Guapa De ultratumba ¿Qué va a hacer? Las patadas Y lo saca El monarca Y también a este Con unas patadas Al junior Y ahora se va a lanzar Allá hay Pánico Entre los rudos Y el monarca Ahí queda Y el público Se le entrega Es de los luchadores Que se entregan también Y arrancan Desde luego El aplauso Del público Del respetable Hace el relevo Y viene ahora El ciclón El ciclón Con el junior El espectro junior Este es muy hábil Y ahora se va Juega bien las cuerdas Llega el otro espectro A los dos Se los llevan Las escuelas Con habilidad Con sapiencia La quebradora Con reilete Y luego se resbala El de ultratumba Quería zafarse Allí le aplica Unos tirantes Con castigo A la cabeza Cuando va llegando El felino Con él Con él Especialmente Quiere El ciclón Esto es como Están intercambiando Golpazos La yeguita En corto Para que venga El castigo Al cuello Y a los brazos Y empieza a desatarle La capucha Imagínense Que nos dejen Conocer al felino Perdiendo la máscara Perdiendo su identidad Sin haberla Apostado Sin haberla Expuesto Ahí va llegando También el huracán Pero luego Mario les advierte Mario es rudo Mientras tanto Ya le están Quitando la máscara A este felino Ya se la quitó Ya se la quitó ¿Qué va a hacer Mario? Ahí procede Descalificación Otra vez Ya se la quitó Y el felino Apuradamente Se la vuelve a colocar Y Mario Impávido Nos descontrola Mario Ahí como siempre Le va Mario A los rudos Pues era que hubiera Descalificado ya Al equipo técnico Sin embargo No lo hizo Ahora están Enfrentándose Ahí el ciclón Está fallando El Sevilla El caballazo Duro Macizo Con el espectro De ultratumba Ahí van a planchar Uno Dos Dos fuera Uno de cada bando Uno de cada bando Sevilla Y el espectro De ultratumba Y ahí está Intercambiando Puñetazos Vea usted Que durísimo Las patadas voladoras Fuera del ring ¿Qué va a hacer el monarca? ¿Qué va a hacer? Se lanza por la última Ahí quedan Pero quedan acá Los dos campeones El duelazo Que han traído Estos Super luchadores Y ahora Se va con la pinta Ahora se fue Con la pinta Mario el rudo El felino Solo se quitó La máscara Y se la aventó Se la aventó Al ciclón Ramírez Y Mario el rudo Se fue con la pinta Y descalificó Al equipo de técnicos Impredecible La actuación De Mario el rudo En cada lucha Vamos a ver Vamos a ver La repetición Del Super 6 Vea usted Ahí el señor Como se quita la máscara Y se la entrega Al ciclón Ramírez Y entonces Mario Allá va Y descalifica Al equipo de técnicos Eso es Para que usted Sepa La calidad La personalidad De Mario el rudo El público Claro Está protestando Ruidosamente Pero dicen Palo dado Ni Dios lo quita Ni don Jesús Montes Baltacer lo quita Nuestro director general Bajo Sus órdenes Hemos trabajado Todos esta noche Aquí en la arena Coliseo de Guadalajara Llevando las incidencias Las emociones Esta noche De lucha libre A través del Super 6 Desde la arena Coliseo de Guadalajara Ahí está Ciclón Ramírez Todavía despidiéndose De los aficionados Con la máscara Del felino En la mano Nosotros nos retiramos Agradeciendo Cumpidamente La atención Dispensada De la transmisión Invitándole Para la semana próxima Mismo día Mismo hora A través del Super 6 Desde la arena Coliseo de Guadalajara Buenas noches Cervecería modelo De Guadalajara Elaboradora De Corona Extra Modelo especial Cerveza estrella Y negra modelo La crema De las cervezas Presentó La nueva Lucha libre Esperamos haya sido